porque les cuento que las manifestaciones en irán doctora fernando cumplieron ya hoy 10 días miles de jóvenes han salido a protestar por las calles de teherán y otras 50 ciudades iraníes después de la muerte de masha amini una joven de tan sólo 22 años cuando estaba bajo custodia de la llamada policía de la moral masha doctor fernando fue detenida el 13 de septiembre por llevar mal puesto el hijab que es ese velo que deben llevar las mujeres musulmanas para cubrir su cabello las autoridades iraníes se informaron en ese momento que masha amini doctor fernando tenía problemas cardíacos y que había sufrido un infarto cuando estaba detenida en una comisaría de teherán calificando lo ocurrido como un hecho desafortunado sin embargo la familia ha dicho que la joven no sufría de ninguna afección cardíaca y su padre ha denunciado que fue golpeada cuando estuvo detenida durante este fin de semana hubo enfrentamiento por la fuerza pública los manifestantes doctor fernando quemaron motos y carros de la policía también símbolos del gobierno e incluso un mural del general casen soleimani recuerde el general del acuso de esa guardia revolucionaria iraní también dos comisarías fueron incendiadas mientras se cantaban consignas en contra del régimen iraní según informó la ONG derechos humanos en irán con corte al viernes de viernes 23 de septiembre perdón al menos 35 personas habían muerto en medio de las protestas sin embargo los medios internacionales reportaban ayer por la noche que al menos 41 muertos y 1186 detenidos han quedado en medio de estos 10 días de protestas entre los detenidos doctor fernando también hay 17 periodistas doctor fernando compañeros medios de comunicación internacionales dicen que estas son las protestas más grandes en el país en los últimos años y que es un gran componente social pues la población sobre todo la gente más joven está exigiendo reformas al régimen iraní que ha respondido con fuerte represión policial por estos días también ha restringido el funcionamiento de redes sociales como whatsapp y la conexión a internet en todo el país los manifestantes se han apoyado en la red social twitter por donde se han sumado millones de personas en todo el mundo para protestar en contra del régimen iraní y doctor fernando la guardia revolucionaria de irán ha calificado las protestas de sedición y pidió al poder judicial que juzgue a quienes se manifiestan por las redes sociales y en las calles pero esto no ha amedrentado a los jóvenes les cuento que el hijab es obligatorio en irán desde el triunfo de la república islámica en mil novecientos setenta y nueve y durante este último mes el presidente ibrahim raizy ha endurecido ese control del velo para garantizar que las mujeres pues respeten ese código de vestimenta que tienen allá incluso la semana pasada en el marco de la asamblea general de la ono en nueva york le canceló una entrevista a cristiana manpur recuerden esa periodista muy famosa de cnn porque ésta se negó a usar velo para entrevistar para entrevistarlo tal y como él se lo exigió es tan estricta esta ley que los miembros de la policía de la moral en irán se encargan de vigilar a las mujeres van como agentes encubiertos y tienen autoridad para detener en la calle a cualquier mujer e imponer castigos castigos doctor fernando que van desde multas detenciones penas de prisión e incluso latigazos por llevar mechones de cabello a la vista por tener el velo mal colocado o por llevar ropa demasiado colorida corta o demasiado ajustada e incluso usar máquina ave maría por dios el oscurantismo es una cosa muy complicada a estas alturas de la vida la gente preocupada por si las mujeres llevan o no llevan el pelo bien puesto que le vamos a hacer y y y y y